En primer lugar, darle las gracias al Centro de Estudios, principalmente a Marta, por su amable invitación a participar en esta jornada de reflexión sobre la incidencia de la reforma del Código Penal, de la enésima reforma del Código Penal, en materia de ejecución penitenciaria de la pena, que son los aspectos en los cuales me voy a dedicar a exponer en los próximos minutos unas breves reflexiones sobre los mismos. Al doctor Kral, evidentemente, se le propuso una visión más de conjunto de la filosofía de la reforma, que ya la ha calificado como una reforma innecesaria, y a mí se me ha propuesto analizar con vosotros, operadores de la ejecución penal, en la gran mayoría de los casos, qué aspectos de esta ejecución tienen incidencia en nuestro trabajo diario y en la forma de organizar las instituciones penitenciarias. Gracias. Me centraré solamente en dos temas. Hay otro que a los compañeros de gestión penitenciaria les importa más, por la afectación que tiene sobre el SIC-C, el sistema de ejecución informática de las penas, que es el de la prisión permanente revisable, pero como quiera que cuando la institución penitenciaria tenga que proponer el primer permiso de salida de un asesino multireincidente condenado a una presión permanente revisable, más del 80% de esta sala ya estará jubilado. A mí realmente me importa muy poco a los efectos que ahora me interesan, es decir, a las actuaciones que a partir del 1 de julio van a contaminar las pocas seguridades jurídicas que tenemos en el sistema de ejecución de penas, como ha dicho el doctor Queral hace unos momentos. Es decir, a partir de ahora empezarán a truntullar los cimientos para ver si es de aplicación retroactiva determinadas instituciones o dejarán de tener aplicación retroactiva. Un juez dirá que es retroactivo, el otro dirá que no es retroactivo y durante los próximos meses o año, año y medio, hasta que el Supremo o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ha pasado recientemente con la aplicación no retroactiva de la jurisprudencia desfavorable, pues las instituciones que se encargan de hacer propuestas tendremos que estar en esta inseguridad jurídica y sobre todo los reos, los culpables son los que tendrán que sufrir en sus vidas las consecuencias de estas decisiones jurídicas que en definitiva afectan a un bien tan fundamental como es el de la libertad personal. Me centraré en las dos grandes reformas que afectan a la ejecución penitenciaria. Como veis en esta diapositiva son la de los ciudadanos extranjeros y la ejecución de la libertad condicional. Son dos modalidades de suspensión de la condena. Están dentro del título de la parte general del Código Penal que se dedica a la regulación de la suspensión de la ejecución de la condena. En relación a los ciudadanos extranjeros, solamente hay una novedad importante, como luego veremos, que es que se aplica a los ciudadanos extranjeros. Antes, la suspensión de la ejecución de la condena sustitutiva de la expulsión del territorio nacional era para los extranjeros no residentes legalmente en España. Esta reforma se aplica a todos los ciudadanos extranjeros que cometan determinados delitos. Y en cuanto a la libertad condicional, al margen de unas cuestiones semánticas que luego ya explicaré con más detalle cuando vayamos analizando los artículos 90, 91 y 92, el principal cambio es que, a diferencia de lo que ocurre hasta el día de hoy, que la libertad condicional es una forma del cumplimiento de la condena, es decir, el último estadío de la condena normalmente se cumple en situación de libertad condicional. A partir de ahora, este periodo ya no computa como cumplimiento de la pena. Se establece la suspensión de la misma cuando se concede la libertad condicional, de manera que si el sujeto, durante el periodo de tiempo en que esté suspendida esa condena, no comete nuevos delitos ni incumple gravemente las condiciones, las reglas de conducta que se establezcan para esa libertad condicional, se producirá o no la remisión de esta última parte de la condena. De manera que si se revoca la libertad condicional, se vuelve a donde se dejó ese cumplimiento en prisión de la pena privativa de libertad y se reanuda, digamos, el cumplimiento hasta la extinción definitiva de la misma y si no se comete delitos, se tiene la suerte o de que no se le revoca por haber metido la pata y haber incumplido alguna regla de conducta. Se produce la remisión de la misma y entiendo que se tiene que pedir al tribunal la libertad definitiva del sujeto, porque esto tampoco queda claro, porque la reforma técnicamente no es muy buena y lingüísticamente es pésima. Hay párrafos en la libertad condicional y ya me adelanto, porque no va a ser objeto de una explicación detallada, porque no hay Dios que lo entienda, que dice que la libertad condicional la puede pedir el penado al juez de vigilancia directamente. Si el juez de vigilancia no la concede, entonces el tribunal se tiene que pronunciar sobre cuándo la puede volver a pedir el penado, como si tuvieran comunicación entre el juez de vigilancia y el tribunal del sentenciador. Hay párrafos que no se entienden, que supongo que luego en la práctica del día a día ya se irán resolviendo, pero realmente hay párrafos que son redundantes o que no saben distinguir entre las funciones y competencias de los jugadores de vigilancia penitenciaria y las funciones y competencias de los tribunales sentenciadores. Pasando al artículo 89, como ya os he dicho con anterioridad, el vigente artículo 89 se aplica, es decir, la pena impuesta a un ciudadano extranjero que cometa un delito castigado con pena privativa de libertad superior a un año de prisión. Se puede y se debe suspender la ejecución de esta pena por su expulsión del territorio nacional. El artículo 89, que empezará su vigencia el día 1 de julio, dice que el ciudadano extranjero que cometa una pena privativa, un delito castigado con pena privativa de libertad superior a un año de prisión, será expulsado de inicio, será expulsado después de cumplir una parte de esa condena impuesta, que no puede ser superior a las dos terceras partes, será expulsado al tercer grado o será expulsado a la libertad condicional. Es decir, el plan de ejecución de un ciudadano extranjero pasa por la expulsión. Los esfuerzos de los equipos de tratamiento van encaminados a hacerle un diseño de ese plan individualizado de ejecución, de decirle cuándo quiere ser expulsado, a la libertad condicional, a las tres cuartas partes, cuándo lo diga el juez o desde el principio. Y en función de tu conducta y de cómo aproveches tu estancia en prisión, propondremos una expulsión u otra. Esto para las penas de hasta cinco años, porque las penas de cinco años impuestas a los ciudadanos extranjeros serán expulsables después de haber cumplido una parte, la que determina el juez o tribunal. Es decir, la pena superior a cinco años, en el párrafo segundo, creo que del artículo 89, dice que las penas superiores a cinco años cumplirán la parte que diga el tribunal, no son expulsables de inicio. Es verdad que dice en conceptos jurídicos determinados, el código penal dice que cuando sea necesario para preservar el orden jurídico o la eficacia o la confianza en el cumplimiento de la norma, que son dos conceptos jurídicos indeterminados, cuando se ha incumplido la norma y la norma está vigente, es evidente que te tienen que poner una pena. Por lo tanto, son eufemismos, como ya os he dicho, que en estos artículos de la parte general para la determinación de la pena o para la ejecución de la misma, se leen frecuentemente en prácticamente todos los artículos. Únicamente no será expulsable el sujeto, o bien cuando no sea expulsable administrativamente, es decir, la de las personas cuyo origen es desconocido, porque han abandonado toda documentación oficial cuando se embarcaron en una patera para cruzar el estrecho o ir hacia la isla de Lampedusa, y son subsaharianos y además no hay convenios para expulsarlos, o cuando resulte desproporcionada, porque sea su arraigo en España notorio y relevante. Pero no a todos estos, porque aun cuando estuvieran diez años de arraigo social en España, en determinados delitos, los más graves, también serán expulsables. Y esta es principalmente la reforma de los extranjeros. El periodo de suspensión es de cinco a diez años, cosa que ya existía actualmente. Si pretenden entrar en España antes del periodo de suspensión, se les podrá expulsar en fronteras, que ya existía en este momento, y si ya se les coge dentro de España, pues como es una forma de suspensión y esto no ha cambiado, pues se le devuelve a la prisión y vuelven a iniciar la parte que el tribunal considere que tienen que cumplir. En este caso no se reanuda, digamos, desde que se formuló la expulsión, no vuelva a contar el tiempo hasta la extinción definitiva de la pena, sino que cumplirá la parte que diga el tribunal. Hay otra pequeña modificación que creo que es importante y en este caso hay que valorarla positivamente, y es cuando se produce una resolución judicial de suspensión de la ejecución de la pena por la expulsión del extranjero, si este no estuviera en libertad, estuviera en una situación de libertad o como consecuencia de esa resolución judicial tuviera que quedar en libertad en relación a las instituciones penitenciarias, es el propio juez el que puede determinar un internamiento en los centros de internamiento de extranjeros a los efectos de la expulsión. Y en este caso, una vez que el juez haya dado esa orden de internamiento en el centro de extranjeros para proceder a la expulsión, se aplica la ley de extranjería en relación a ese ciudadano y en la institución penitenciaria, en el supuesto de que fuera un preso preventivo que en sentencia le han sustituido directamente por la expulsión la pena privativa de libertad impuesta, pues el juez emitirá un mandamiento para que las fuerzas de seguridad del Estado, los Mossos de Escuadra o la policía, en los casos que sea competencia de ellos, lleven a ese señor desde la prisión hacia el centro de extranjeros que corresponda y esto sí que por algunos casos que ha habido gran conflictividad social porque en estas situaciones de impas entre una expulsión y el cumplimiento de la pena, pues algún extranjero ha asesinado a algunas personas, a un par de taxistas en concreto y le costó una responsabilidad civil al Estado notoria e importante por esas disfunciones de no es mío ni deja de ser mío, o sea, situaciones de libertad que quedan de sujetos peligrosos y que en ese íter de no ser de nadie se cometen nuevos delitos con grave repercusión social. Este punto yo sinceramente sí que lo valoro de manera favorable. En cuanto a la libertad condicional, a ver, en principio las mismas modalidades de libertad condicional que existen ahora se crean existiendo. El gran matiz es el incremento de la duración de la pena, porque ya no es una forma, el último estadio del cumplimiento de la pena, privadidad y libertad, sino que es una modalidad suspensiva. Las modalidades son las mismas que hasta ahora, las tres cuartas partes, la de los dos tercios, la reforzada de 90 días desde el cumplimiento de la mitad de la condena, una modalidad nueva que ya veremos luego al final cuando se haga alguna reflexión sobre la aplicación retroactiva o no retroactiva, si es más favorable o más desfavorable, es la de los primarios que pueden ser suspendidas a la ejecución de la pena y concedidas a la libertad condicional a la mitad del cumplimiento de la pena. Esa es una modalidad nueva, pero ya les digo que son primarios con penas de menos de tres años. ¿Vale? La de los septuagenarios y lo de los enfermos muy graves con padecimientos incurables ya existían con anterioridad cuando denoten una ausencia de peligrosidad evidente, pues siguen estas modalidades, lo que pasa es que son modalidades suspensivas y si, por ejemplo, los enfermos graves, si no dan informes médicos a los forenses o a los médicos de la institución penitenciaria, cuando se le ponga como regla de conducta, se puede revocar la libertad condicional y tendrían que volver a ingresar en prisión para cumplir el resto de la pena impuesta. Se ha puesto esta regla de conducta como modalidad para el tema de las malaltías inguaribles. Y luego, como pincelada, y daré muy pocas más de la prisión permanente revisable, es decir, se podrá, en los casos de prisión permanente revisable, para acceder a la libertad condicional, tendrán que estar entre 25 y 35 años, depende de la gravedad de los delitos, en prisión, antes de poder acceder a esa eventual libertad condicional. La de las tres cuartas partes, a ver, hay algunos matices que veremos que luego no son tales, es decir, lo del informe pronóstico final que habla el actual artículo 90, emitido de conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, este párrafo ha decaído. Ahora obligan al juez, entiendo que a propuestas de instituciones penitenciarias, a pesar de que dice que lo puede pedir el penado directamente, valorar aspectos que son los que se valoran por los equipos técnicos a la hora de realizar ese informe pronóstico final, de conformidad con el artículo 67 de la Ley Penitenciaria, que por otra parte, por suerte en esta reforma del Código Penal, no han tocado la Ley Penitenciaria, como pasó en la reforma de la 7.2003, que aprovecharán el Código Penal para retocar la Ley General Penitenciaria. Si la Ley General Penitenciaria necesita una relectura, hágase esa relectura y esa actualización, pero no utilicemos el Código Penal para modificar la Ley Penitenciaria, porque no es el lugar que toca, ni todos los penalistas son penitenciaristas. Por lo tanto, en el 2003 se formularon grandes reformas de la Ley Penitenciaria, sobre todo en materia de progresiones en el artículo 72, que es vital para el funcionamiento de individualización científica, de la ejecución de la pena privativa de libertad, y se añadieron dos párrafos a esa ley, de manera que había un párrafo que decía que si por las circunstancias personales un penado merecía estar en el grado superior, al párrafo siguiente te decía que hasta que no hubiera cumplido con no sé cuántos años de la ejecución de la condena, que nada de clasificarlo en tercer grado, por ejemplo. O sea, que incluso había párrafos que eran contradictorios dentro del mismo artículo. Ahora, pues evidentemente, como antes, se tienen que valorar los antecedentes del sujeto, las circunstancias del delito, la relevancia de los bienes jurídicos afectados por la posible reiteración, la conducta del sujeto durante el cumplimiento de la condena, sus circunstancias personales y familiares, los efectos esperables de la suspensión al cumplimiento de la pena, y el compromiso serio, serio, de asumir la responsabilidad civil. Ha dejado de ser algo a valorar para decir que no se concederá la libertad condicional si no se asume la responsabilidad civil. No quiere decir esto que no sea con los bienes futuros, porque los bienes futuros también, por lo tanto, el compromiso, el rigor de la ley no es el de haber satisfecho, sino el haberse comprometido seriamente a hacer frente a la responsabilidad civil. Porque una de las causas de la revocación, el párrafo cuarto, creo que lo dice, de este mismo artículo 90, dice que si no se da noticias ciertas del paradero de los bienes decomisados, si no se asume el compromiso, si no se satisface la responsabilidad civil de conformidad con lo que se había comprometido, o si no se dan noticias de los bienes y del patrimonio del sujeto, se puede revocar la libertad condicional. Por lo tanto, la responsabilidad civil, el compromiso reparador serio de hacer frente al daño causado por el delito, por el autor del mismo, que por otra parte, desde un punto de vista criminológico, es magnífico para valorar la voluntad de reinserción social del sujeto. No hay mayor indicador de una voluntad de reinserción social del sujeto, es decir, vivir normalmente en libertad sin cometer delitos, que reconocer el mal causado y satisfacer económicamente al perjudicado por el ilícito. Es el mayor indicador que los criminólogos de la institución penitenciaria tienen para valorar y hacer un pronóstico de inserción social serio y riguroso. Por lo tanto, ninguna objeción a la responsabilidad civil, es una aina importante en el trabajo de la institución penitenciaria y hay que acogerlo favorablemente. Y en este caso, el legislador además lo ha hecho en dos ocasiones. El derecho penal del amigo, del que ha aprobado el doctor Queral, en cuanto a los delitos de corrupción política, en cuanto a la libertad condicional, lo van a tener un poco más crudo, si no devuelven todo lo que se llevaron ilícitamente, si se aplica rigorosamente esto. Y entiendo que tanto la institución penitenciaria como los jueces de vigilancia penitenciaria, en su mayoría, estos temas se los toman con seriedad y rigor. La libertad condicional de los dos tercios sigue exactamente igual. Ya no es una libertad condicional, digamos, extraordinaria, a diferencia porque se regula en el mismo artículo 90. Ahora en el artículo 90 se regulan todas las modalidades de libertad condicional, salvo la de los septuagenarios y la de los enfermos muy graves. Además de los requisitos de la libertad condicional, digamos, de las tres cuartas partes, se añaden otros nuevos que ya estaban, ya están en el vigente artículo 91, que es el que lo regula en la actualidad, que es el desarrollo de actividades laborales, culturales, ocupacionales, continuados o con aprovechamiento, del cual se derive una modificación relevante de las circunstancias personales relacionadas con la actividad delictiva. Es decir, la persona que no tenía hábitos laborales y que durante prisión ha adquirido esos hábitos laborales y le va a favorecer la reinserción, pues es evidente que tiene que ser valorada de otra manera y acercar esa libertad condicional hacia un estadio más próximo en el cumplimiento, en la dureza del rigor de la ejecución de la condena. La de los 90 días que existe ahora en el 91.2 sigue existiendo y los requisitos son los mismos que las del 91.1 y que los del 90 actual, más otros, que son la de haber participado en los programas de reparación y en los de tratamiento especializado o desintoxicación, si fuera el caso. Es decir, personas que han cometido su delito como consecuencia de su adicción a las drogas, si durante el tiempo de cumplimiento de la candena han participado de manera seria, favorable en su personalidad, en su conducta, en sus actitudes, en programas de deshabitación, pues es evidente que tienen derecho a este derecho subjetivo a adelantamiento de la libertad condicional, que por otra parte es una modalidad que se consiguió introducir en la reforma de la 7.2003 para compensar en parte y, de hecho, aquí en Cataluña tuvimos mucho que ver y, de hecho, allí en el Departamento de Justicia hicimos una redacción que al final fue la que salió de milagro, supongo, porque estarían ya despistados en el fragor de las votaciones finales para compensar el rigor de los periodos de seguridad y otro apoyamiento de la delincuencia, pues se consiguió esta migaja de adelantar un poco más la libertad condicional para aproximarla en aquellos casos de aprovechamiento serio y continuado del cumplimiento de la pena privativa de libertad para acercarlos hacia la libertad condicional, aproximándose más o menos hacia la mitad de la condena. Como les he dicho, la novedad es la de los primarios condenados a menos de tres años. Es una modalidad que tendrá el calado que tenga, pero, bueno, supongo es una... Los requisitos son los mismos que para la libertad condicional y la libertad de la orden y la libertad de la orden por lo tanto, una pena privativa de libertad de tres años pues se puede estar en situación de suspensión y de alcanzar la libertad condicional pues al año y medio. Que luego, mediante un análisis matemático del cómputo del tiempo, ya veremos a ver si es más favorable o no es más favorable. De momento, yo tengo alguna duda, pero seguramente que para el primario que quiere ver cuanto antes calle, pues a lo mejor prefiera coger esto que aguantar en el modelo actual. Ya lo veremos. En cuanto a los septuaginarios y las enfermedades muy graves, sigue la regulación exactamente igual que en el momento actual, simplemente que la dinámica cambia, es decir, no es una forma de cumplimiento, sino una modalidad suspensiva. En las enfermedades muy graves en periodo terminal, sigue la excepción de que ni tan siquiera es necesario que estén clasificados en tercer grado. Se eleva el expediente con los informes médicos al juez de vigilancia y este resuelve en un solo acto, no es necesario. Pero bueno, como no hay más novedad, esta diapositiva la paso más rápidamente. Como aspectos comunes a todas las modalidades, incluidas las de la mitad y la de los septuagentados, y la de los enfermos, es decir, se puede denegar la suspensión si dé información inexacta o insuficiente sobre la localización de los bienes objeto de decomiso o no se dé cumplimiento conforme a la capacidad económica de la responsabilidad civil. Es decir, si hay un compromiso reparador de responsabilidad civil de 100 euros mensuales sobre una nómina de 500, esos 100 euros mensuales se pueden exigir y si no se cumple, salvo que haya circunstancias justificativas de ese incumplimiento, puede dar lugar a la revocación de la libertad condicional y, por lo tanto, a volver a cumplir la pena impuesta en el momento de que se interrumpió el plazo de cumplimiento de la condena. Se pueden aplicar obligaciones y prohibiciones, en este caso, las establecidas en el artículo 87, que normalmente o son reglas de conducta o son prohibiciones de acudir a determinados lugares o son prohibiciones de acercarse a las víctimas o son programas de tratamiento o son programas de desintoxicación o de educación sexual. Han cogido un tutum revolutum de medidas o reglas de conducta que estaban en determinados preceptos para las medidas de seguridad unas y los han agrupado en el artículo 83 y las reglas de conducta o las obligaciones y prohibiciones en relación a la libertad condicional ahora están en este artículo 83. Se puede revocar también cuando se modifiquen las circunstancias que dieron lugar al informe pronóstico de ausencia de peligrosidad. Supongo que con el informe de los órganos colegiados de la institución penitenciaria no creo que el juez de vigilancia tenga una bolita para saber si se van cumpliendo ese pronóstico de peligrosidad o no. Y el término de suspensión en este caso de las libertades condicionales ordinarias es de dos a cinco años con la cual cosa vemos que se alarga más el tiempo de control social por parte de la institución penitenciaria. pensamos por ejemplo en una pena en estas de la libertad condicional de primario de pena de hasta tres años en prisión. Se puede alcanzar la libertad condicional al año y medio si reúne todos los requisitos. El juez podrá determinar la suspensión de la ejecución de esa pena de dos a cinco años por lo tanto un año y medio de cumplimiento y dos años que es el mínimo de control por parte de la institución penitenciaria ya son tres años y medio por lo tanto ojo es verdad que no es el rigor de la prisión pero es un control social que antes cuando era una modalidad de cumplimiento o si hubieran dicho que bueno pues que se queda en suspenso el resto de la pena sin necesidad de hasta la totalidad del cumplimiento de la misma pues bueno pues si uno tiene que cumplir un año y medio en libertad condicional y si lo lleva bien se extingue definitivamente la pena pues es un año y medio no tiene que estar dos años un regalo de seis meses más de control social pero han establecido para las libertades condicionales ordinarias de dos a cinco años de suspensión y ese periodo es un periodo de control social es decir durante esos dos a cinco años sin cumplir las reglas de conducta o comete nuevo delito se puede revocar la pena se puede revocar la libertad condicional y se vuelve a ingresar en prisión a cumplir el resto de la pena hasta la libertad definitiva el único aspecto que tocaré de la prisión permanente es la libertad condicional de la prisión permanente dado que tocaba solamente la libertad condicional como ya les anuncié al principio pues tendrán que pasar entre 25 y 35 años depende de la magnitud de los asesinatos cometidos antes de poder pensar razonablemente en una situación de libertad condicional tienen que acreditar evidentemente todos los requisitos que se han dicho con anterioridad para las libertades condicionales ordinarias y en este caso la suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años es decir durante cinco o diez años tendrán que estar sometidos a ese control social de la verificación de esas reglas de conducta y vamos a uno de los aspectos que creo que más más expectativa o más conflicto intelectual había causado entre los profesionales de la institución penitenciaria que es el de la retroactividad y retroactividad de la reforma para ello a ver dos o tres conceptos que son interesantes doctrinalmente se habla de retroactividad propia diciendo que es cuando la ley la nueva ley afecta situaciones de hecho y consolidadas cometidas de delitos cometidos con anterioridad a su vigencia se dice que es retroactividad impropia cuando la nueva ley afecta a ilícitos cometidos con anterioridad a la a la entrada en vigor de la norma pero no en relación a las situaciones jurídicas que ya se hayan producido en ejecución de esas condenas sino en cuanto a las decisiones que de futuro se tengan que ejecutar por ejemplo un ejemplo de retroactividad impropia en la reforma del 95 desaparecieron las redenciones de penas por el trabajo desapareció la reclusión mayor la pena mayor era de 20 años en el 95 y había determinados penados que tenían un patrimonio personal consolidado de redenciones de penas por el trabajo según la terminología utilizada por el propio tribunal supremo para determinar cuáles eran las la conversión de una pena de 30 años o de 20 o de 10 a una pena de conformidad con el nuevo código penal es decir las redenciones consolidadas por ese penado se le respetaron y por ejemplo pues penas de 30 años se convirtieron por ser más favorables en penas de 20 años y se les retrajo de ese cumplimiento de 20 años las redenciones de penas por el trabajo que ya tuvieran consolidadas de acuerdo eso es un ejemplo de retroactividad impropia que luego vimos muchos años después en 2008 en 2009 una sentencia del tribunal supremo a instancia de un preso de aquí de Cataluña no era un terrorista ni un de Juana Chavos era alguien que había causado mucho daño pero quizás con menos relevancia social que resulta que el cuánto y el cómo evidentemente son decisiones judiciales lo decía el tribunal supremo y se le aplicó la doctrina para otro una vez que hacía ya dos años que había extinguido definitivamente su condena luego en 2013 es decir cinco años después el tribunal europeo de derechos humanos también dijo que la jurisprudencia también era era irretroactiva si era desfavorable pero se han dado lugar a estas situaciones es decir uno de los violadores le champlan no sé si el uno o el otro estando en libertad definitiva le revocaron las redenciones que tenía consolidadas 800 días y volvió después de estar dos años en libertad a cumplir los 800 días que había redimido y que se los había aprobado el tribunal sentenciador como patrimonio personal del cumplimiento de la condena es una situación que se ha dado hace dos días como quien dice luego otros dos conceptos para para que lo entiendan la irretroactividad de las normas de derecho penal del derecho penal sustantivo no hay ninguna duda de si irretroactividad desfavorable si son desfavorables no se aplica porque lo dice el propio artículo 25.1 de la constitución dice no serán constitutivos de delitos ni faltas sino las acciones o omisiones que estén constituidas como tales en la ley por lo tanto las normas que determinan qué conductas son delitos y cuál es el cuantum de rigor de pena que se aplica a ese delito es irretroactivo si es desfavorable eso es un concepto que todo el mundo tribunales supremo constitucional doctrina lo tenía meridinariamente claro la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras están en los principios básicos del funcionamiento del estado democrático de derecho proclamados en el artículo 9 de la constitución española y la irretroactividad de la ley penal también se proclama en el artículo en el artículo 25.1 por lo tanto la irretroactividad del derecho sustantivo no hay ninguna duda más dudas ha habido de la irretroactividad del derecho penal de ejecución de ejecución de penas que como les he anticipado ha habido sus cambiazos han ido dando sus bandazos un ejemplo que les he puesto ha sido el de el del singulo el rodriguez salvador uno de los dos no me acuerdo cuál de los dos es decir tanto el supremo como el constitucional dijeron que las normas de ejecución de penas no están en el artículo no están en el artículo 25.1 de la constitución por lo tanto si eran como eran normas que no afectaban ni a la determinación de la conducta que se definía como ilícito ni a la magnitud de la pena imponer por lo tanto una reforma digamos desfavorable podría ser aplicable desde el mismo momento de su vigencia sí menos en 2003 con la reforma del 2003 empezó a cambiarse este concepto de la retroactividad de la no retroactividad de las disposiciones de ejecución de penas como sabéis el periodo de seguridad no estaba en la disposición final que hablaba de la vigencia de la reforma del 2003 la vigencia de la reforma del 2003 se dijo que eran aplicables desde que aquella ley adquiriera vigencia para la responsabilidad civil del artículo 72 de la ley orgánica general penitenciaria y para otras instituciones de ejecución penal pero no dijo nada en relación al artículo 36 es decir el periodo de seguridad hubo pronunciamientos de la audiencia provincial de la sección especializada en ejecución penitenciaria y de la sección novena entonces de la audiencia provincial de barcelona que iban más o menos de la mano en el sentido de que de que esa disposición era de aplicación irretractiva porque era desfavorable y hacían un razonamiento que era muy lógico decían no se puede humanamente y lógicamente no se puede distinguir la duración de la pena de la vida de la pena es irracional es decir no es lo mismo no es lo mismo un 20 años en primer grado que 20 años en tercer grado no es lo mismo el rigor del cuantum es parte de es parte de la de la vida de la pena no se puede es decir no tienen dos personalidades jurídicas distintas el cuantum y el como hay veces que van intrínsecamente unidos no es lo mismo un segundo grado que un tercer grado es evidente y en 2006 el tribunal supremo le dio la razón a estas a estas secciones diciendo que evidentemente la aplicación era desfavorable para el reo también las normas relativas a la ejecución penal también tenían su su protección de retroactividad en el artículo 9.3 de la constitución no en el artículo 25.1 que habla de la de la determinación de los delitos y de la cuantía de la pena pero el cuantum la manera de del cumplimiento de la pena sí que tenía la aplicación la protección de la aplicación retroactiva de la disposición sancionadora desfavorable proclamada en el artículo 9.3 de la constitución y luego ya más recientemente todo lo que se nos había dicho que que sí que la jurisprudencia sí que no era retroactiva pues en el caso de del río Prada contra contra España de la terrorista que en 2013 consiguió la sentencia del tribunal europeo de derechos humanos después de que se hubieran aplicado la doctrina para ya muchos a muchas personas que ya tenían extinguida su condena definitivamente y licenciadas definitivamente y aprobadas con informe incluso favorable del ministerio fiscal porque una la sección quinta de la audiencia de Barcelona que es la que se pronunció y se fue en casación por el caso de este de aquí de Barcelona decía si él hablaba de la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes es decir si cuando se hace la liquidación de condena del sujeto ninguna de las partes está en desacuerdo y aquello alcanza firmeza cómo vamos si no existen hechos nuevos ni circunstancias nuevas que que hagan formularnos o reformularnos un pronunciamiento sobre el fondo del asunto para revocar una resolución judicial que ya había adquirido firmeza que eran las razones de la sección quinta creo recordar la que estaba llevaba la ejecutoria de este ciudadano catalán para no revocar su liquidación de condena y no y no hacer retornar al preso a una situación de prisión cuando ya había alcanzado la libertad definitiva hacía dos años cuando le exigieron ese pronunciamiento y para finalizar en relación a la libertad condicional pues exponeros algunas dadas relativamente recientes según el tríptico de población penitenciaria de Cataluña de la semana pasada a fecha 10 de junio de 2015 había 1.164 personas preventivas y 8.056 penadas el 43% de estas personas son extranjeros de las personas penadas de las 8.056 había 1.105 personas en situación de libertad condicional es decir un 12,1% de la población penada en cuanto a la libertad condicional en 2004 este dato lo he cogido a grosso modo de 2004 porque las libertades condicionales van fluctuando mes a mes o día a día evidentemente se dieron 61 interlocutorias de avanzamiento de la libertad condicional de la reforzada de los 90 días desde el cumplimiento de la mitad de la condena 205 sobre unas 1100 eran anticipadas a las dos terceras partes por lo tanto es un número relativamente importante prácticamente no llega a una cuarta parte pero se la aproxima es decir una libertad condicional reforzada a las dos terceras partes creo que es importante y solamente se van a revocar 62 situaciones de libertad condicionales es decir un 2.7% del total y con esto pues concluyo mi intervención muchas gracias